¡Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA! ¡Va con el fácil de cantarse por ninguno de ellos antes de empezar! No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. ¡Comienza el partido! ¡Rueda la pelota! ¡El Arabi! Tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro. Desde ahí podría incluso tirar. Se prepara para centrar. ¡Qué chutazo! No me puedo creer lo que acaba de hacer. Demasiado. Muy atento y le ha ganado la partida al delantero. ¡Vaya tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Aventos que nos ponen el gol desde otro ángulo! Nos quedan por delante 45 minutos de intenso fútbol. El balón queda suelto tras esa entrada. ¡Qué gran intento! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Qué chutazo! ¡Tito! ¡Esto promete! ¡El arquero no ha podido atraparla! ¡Puede llevar peligro! ¡Aquí no hay pausas, eh! ¡Directo a puerta! ¡Qué mal! ¡Saben que es un momento clave del partido! ¡Sí, Manolo! ¡Están deseando que su equipo... ¡La Juan puede ir dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De aquí puede salir algo. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Se pone de la base emocionante. Estos minutos finales van a ser de infarto. Yo ya me estoy mordiendo la... Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. ¡Se lleva veneno! ¡Ese chute llega! Marcador así de sencillo. Y al final, lo único que cuenta es el marcador. Manolo Lama...